El Eterno, Rogerio Zeny, los defensores, Bruno, Rafael, Toloi, juega el lucao y no son Silva, y Cabriño es el lateral por izquierda, Sousa de Nilsson, doble cinco, Canso, Miguel Bastos, los creativos, Pato, con Luis Fabiano, que finalmente es titular, como dijo el propio Pellegrini, y no se enturió. Así va San Lorenzo de América, así forma el ciclón. El arquero será Sebastián Torrico, los defensores, Bufarini, Caruso, Jefe y Emanuel Má. En la mitad de la cancha jugará Musi, como volante por la derecha, Cari, Sillor y Goza, no están vertiendo en la zona central, Barrientos, como mediocampista por la izquierda, suelto delante de ellos, Sebastián Blanco, y el nueve de punta hoy, es el uruguayo Martín Cauterucho, en el equipo de Edgardo Bausa. San Lorenzo va a arrancar en la izquierda, ahí va a la pantalla, San Pablo quedará a la derecha, y han sorteado la mitad de la cancha a los capitanes de San Lorenzo y San Pablo.